La Fiscalía pedirá la detención preventiva de la conductora por negar el auxilio y darse la fuga. Omisión de socorro y accidente de tránsito son los delitos que imputará el Ministerio Público. Contra la joven que ocasionó este fatídico hecho, debido a la falta de auxilio, podría ser enviada a la cárcel. Un atropello a un peatón y que también la conductora, que es una mujer, de igual manera no habría auxiliado a la víctima. Es lo que se tiene inicialmente. Sin embargo, vamos a ver si la misma se presenta. Tengo entendido que están en proceso de presentarse o de llegar a un acuerdo con las partes, no con la víctima. El Ministerio Público espera que en las próximas horas se presente para no agravar su situación jurídica. El hecho de no auxiliar a la víctima, al margen de que es otro delito que se comete, agrava el primero. Si bien el delito de lesiones o un accidente de tránsito es un delito culposo, la omisión de socorro ya lo convierte en un hecho más doloso. Porque al percatarse del hecho de tránsito y no auxiliar, la pena ya es diferente, es más grave que la del primero. ¿Se ha logrado secuestrar el vehículo? El vehículo sí está secuestrado.